Que pedo con las carreras Ay papá, esto de compartir padre e hijo, en verdad me está gustando mucho ¿De verdad que sí mi hijo? Ay, sí papá Pues llégale, también vete a cobrar, o te quieres ir aquí conmigo en la coheta Arráncate desde esta, me agarras en corto Y aquí abriazate por si quieres ver Garibaldi Te dejo ir, pues cámara Ay papá, gracias por traerme a la carrera Hola yo soy Julioñero y ya me prohibieron pues aventar mis cosas porque le pego a la cámara Se enoja el de la cámara Y el tema de hoy son Las carreras Hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de carreras Carreras en colectiva, carreras universitarias y carreras atléticas ¿Qué onda wey? ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Ah pues nada wey, estoy en la universidad Sí, me va súper wey Ah que chido y ¿en dónde estás estudiando? ¿Qué onda? En Lunar wey, o sea me encanta Está súper cool wey, me encanta Estabas estudiando filosofía ¿no? Sí wey, ahí ando ¿Qué onda ya te había atacado? No wey, ahorita estoy haciendo otros proyectos No wey, es que no me llevas como 6 meses afuera Ah sí wey, pero o sea Pues está chido wey Así pienso bien, bien lo que quiero El pinche cosmos wey Tiene algo para mí wey, estoy seguro ¿Qué onda hermano? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, aquí andamos ¿Qué has hecho de tu vida o qué? Pues me dediqué a estudiar Ando estudiando ahí negocios internacionales y marketing Ah que chido No sé si viste ahí o te enteraste del video de mascota de los perritos Yo lo dije ¿Y si te va chido? O sea si, si tienes mucha chamba No pues sí, este, ando bien Empecé a hacer comerciales Este, lo del arrollador al grito Este, Doc Shaw, Pedigree Lo de Ayotzinapa Eso yo lo creé Quería darle fama al pueblo Un pueblo mágico Pueblos donde se desaparecen las personas No, pues también he ayudado He colaborado con presidentes Que me han pedido ideas Puso una fuente en un pueblo cercano Un pueblo cercano Ah entonces si gana super chido, ¿no? No, pues este Pues ya saqué mi iPhone 4 Un copo Pues nomás Ah ya No, pues cámara Vale mejor Y las carreras técnicas La Universidad Jardines del Sur Tiene las mejores certificaciones en cómputo Derecho Psicología Boxeo Tecnología de la información y comunicación Artes escénicas Artes mixtas Diplomado en uñas de gel Te esperamos Y Las carreras atléticas Amiga estoy muy contenta Ay es bien chistosa amiga A ver Eso era A la vuelta Estoy muy feliz porque Al fin llegó el día Hoy es la carrera PDG Estoy muy contenta Porque vamos a correr Vamos a ver muchos chavos Sus piernotas Y tú estabas emocionada Ay sí Qué emoción Ay amigas Están lindas Sí Ay qué chistosa eres amiga Perdón Este ¿Ya traes la cámara? Sí Hay que conectar Sí A un nasal primero Tengo que estirar bien ¿La selfie? Sí amiga Y ¿Qué es esto? ¿Qué carrera es? Ah es PDG Espera Hashtag Carrera PDG Insta room Insta room Sí Qué emoción Hashtag Como Bob Esponja Sí Bob Esponja Sí Hashtag Qué linda nos vemos Sí Muy femenina Sí Claro Hashtag Ya casi Hashtag 10 kilómetros Hashtag Ya va a empezar ¿Qué más? Hashtag Que ocurren Hashtag 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 A mí no me gusta Bueno Ay no mejor ya no Porque Ya mejor no solo gastábamos Una foto Y no vamos Vamos a desayunar Sí mejor Vamos a ver Vamos a ver Qué tonta Cómo nos vamos a ir Falta Falta la foto De la meta Claro En la meta Sí No ¿Qué hace la meta? Tomamos un taxi Un taxi Sí un taxi Ah no espérate Yo traigo a un agua A ver Porque si no Van a decir que no Que no Que sudar A ver Espera Sí que se vea aquí ¿No? Sí Mira tú Con esta O sea la agarras Mira tú Así Espera Así amiga Así amiga No verdad Como que no creo que le guste Así 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 Sí que se moje Así amiga Que te quede tu orina Existen muchos tipos de carreras Pero solo una Solo una Que te llenará de felicidad Y de mucho orgullo Porque pues bueno Ahí vamos a estar nosotros ¿Verdad? Sí Vamos a estar Claro Sí Vamos a estar Sí Bueno Aquí todos los hombres Vamos a ir A la carrera PDG Que es el próximo 25 de octubre Las inscripciones son Del lunes 5 de octubre Al viernes 23 de octubre ¿Pero en dónde me puedo inscribir? En el colegio de Juárez En la zona administrativa ¿Y cuánto cuesta la inscripción? Únicamente 160 pesos Mejor no voy Pero alto ahí niña genérica De escuela pública Porque la inscripción te incluye Una medalla Una playera Mucha bebida Tacos de ojo Si sabes a lo que me refiero Y la premiación Un auto Sí ¡Cómo no! 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 ¡No es cierto! La premiación es ¡Sorpresa! ¡Cómo no! ¡También es sorpresa! ¡Cómo no! ¡Cómo no! Un saludo muy sensualón Para Tony Marshall Un saludo a Gaby Arce Un saludo a Sandra Galloso A Echel Muñiz Que no quiso venir Que ojalá y en el otro vino, ¿verdad? A Kevin Lucas Que es un veterinario ¡Fierro! ¡Cámonos! ¡Fierro! ¡Aquí es puro veterinario! ¡Es veterinario también! Y muchos saluditos express Y besitos A ¿Tú te quedas así? Y yo los voy leyendo No es rápido A Paco Martínez Adauto Que quiere que le enseñe a bailar A Melody Reyes Un saludo A Majo A Majo Romo Romero Un saludo Gracias por comentar A Gemma Vargas A Adel Ortiz Karen Gómez A Echel Miranda Que puso una cara de gatito Como de Y un saludo especial A Michi Que tampoco quiso venir Amigo No me saludes No quiso venir A ella Por ella si fuimos a su casa La Echel era broma Pero por ella si fuimos a su casa No estuvo Su mamá nos abrió Y hasta aquí amiguitos El videoblog de hoy Si te gusto ya sabes Que te puedes suscribir En el botoncito Que esta aquí abajo Nos puedes regalar un glorioso like Que es de mucha ayuda Pues para nosotros Todos los que vivimos de esto ¿Verdad? Y también te voy a dejar aquí Mis redes sociales Para que me sigas Aquí esta la fanpage Y aquí algunas redes sociales Que pueden ser de tu alrededor Y eso fue todo por el día de hoy Yo soy Julio Higuero Adios Está grabando Tres, dos Pero alto ahí Mi estimada amiga De escuela genérica Pública ¿Qué? Niña genérica De escuela pública Niña genérica Pero alto ahí Mi estimada amiga Genérica De escuela pública Se me ha olvidado otra vez Niña genérica Estaba de escuela Muy buena niña Esta buena niña Nada Y se daba que Estudiando ahí Negocios internacionales Y marketing Ah, que chido ¿Viste el video de De macota? No sé si viste ahí O te enteraste Del video de mascota De los perritos Yo lo dije Comerciales Este Lo de cine Pueblo donde se desaparecen Las personas Ya salió Como presidente Cuenten un pueblo cercano Por un cercano ¿Cercano a dónde? Veo que tienes Una tal Tía Lupita Ah, sí Es mi tía Lupita Sí Es mi tía Lupita No No, no joven Aquí en Monterrey Pues no hay corrupción Ni en México En ninguna parte Ya le voy a levantar su infracción Discúlpeme Solo es mi trabajo No, no yo noúa No, no, no No, no No Gracias por ver el video.